El rocío y espuma de mar en el viento Es el fuego de un atardecer en invierno Una flor entre las mariposas florecida Primavera, el vuelo del sol por el cielo Redondita de luz nos invade su alegría Derrochando el sol de su sonrisa Me acaricia La guarida de mi soledad se derrumba Al verla construir la ilusión Cada día, cada día uno avanza a pasos muy lentos Cada día va rompiendo aquella timidez Cada día le descubro un pedazo de sal De ese mar que me hizo naufragar Y nadar a su isla La guarida de mi soledad se derrumba Desperezando la sencillez se despierta En lo hermoso que es ver nacer La belleza le brillaba entre verde y azul Ese río transparente Valcausa en sus ojos a los míos Me rescata del fondo de mi soledad Es el alma que quisiera ser Cuando duele, cuando duele la distancia de otro amanecer Cada día, cada día uno avanza a pasos muy lentos Cada día va rompiendo aquella timidez Cada día le descubro un pedazo de sal De ese mar que me hizo naufragar Y nadar a su isla 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 A su isla